Esto es Campo de México. A ver, estamos en un campo donde están los maíces antes de salir a lo comercial. Es decir, en este caso es un maíz de Pioneer que lo están probando para luego, si da los resultados adecuados, entonces ya lo sacan a la venta. ¿Es así? Así es, así es. Primero hay que probarlo antes de liberarlo al mercado. El 3260 es el que estamos viendo ya, que va a ser el que va a salir, digamos, para la próxima temporada. ¿Hace cuánto lo probaste? El 3260, el 3265, lo probamos hace 3, 4 años ya con el manejo del productor. Y ya este año es el primer año para esos híbridos en el mercado. Entonces, de la sala de investigación sacan un híbrido que lo investigaron varios años y se los entregan después a ustedes para que lo investiguen en campo. Así es. Normalmente así ha venido siendo en los últimos años como salieron los híbridos que están comerciales, el 3055, 3164, ahora el 3260, el 3265, llevaron ese proceso. ¿Qué sucede con deficiencias genéticas que tengan, como que hagan factible, por ejemplo, la llegada de tizones, por ejemplo? Cuando tenemos un híbrido con esas características, aunque sea muy bueno en rendimiento, pero traiga debilidad en enfermedades, en tizones, todo ese tipo de enfermedades, pues simplemente no sale al mercado por seguridad de la empresa y para seguridad de nuestros clientes. Ahí va la otra parte difícil. Y con los movimientos que estamos teniendo tan dramáticos de cambio climático, ¿no cambian mucho las condiciones entre un año a tres años de distancia? Pueden cambiar, puede cambiar por las condiciones climáticas que tengamos en cada uno de los años que vamos pasando, pero normalmente se busca que sean los híbridos estables a las diferentes condiciones y a través de los años. Veo, a diferencia de otros maíces que estuvimos viendo en la zona, que ahora el llenado fue más completo. Sí, esta es una característica del material, llena hasta la punta, es un híbrido de muchas carreras, 20, 22, 24 carreras, y con una cobertura total de lo que es el olote. ¿Y aquí fue en temporal, no hubo riegos adicionales? 100% temporal, 100% temporal. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a usted. Siga a Campo de México en todas sus plataformas.